José Sacristán, buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí otra vez, en El Faro. Aquella vez en la que nos acompañaste con un pseudónimo, te presentaste como el chico del gallinero. Hablaste de tu abuela, la Nati, de tu tío, Francisco. A ver, te acuerdas del tío Kiko, sí. Nos hemos acordado mucho en El Faro de aquella conversación que mantuvimos. Sacristán, cómo hablabas de la tierra, cómo hablabas del Venancio, de la Nati, tu madre. Sí. Cómo hablabas de ser Sancho, ser Quijote. Así que hoy te hemos invitado para charlar un poco de todo. Encantado. Ah, sí, mira, lo primero que se me ocurre es, estamos a 23 de diciembre, terminando un año muy difícil. ¿Cómo lo describirías tú, Sacristán, este 2020? Bueno, es un primer balance o análisis que es de una inmediatez casi grosera, ¿no? Es terrible, ¿no? En todo lo que viene aconteciendo desde que se tuvo noticia del bichito este siniestro, ¿no? Que además ha puesto sobre el tapete, como casi todas las situaciones más o menos emergentes, ¿no? Las miserias, por un lado, y las grandezas de esta especie a la que pertenecemos, ¿no? Comportamientos formidables, sublimes, realmente, de emocionar hasta las lágrimas, y otros, sin embargo, que en situaciones de dificultad manifiestan lo peor de ellos mismos, ¿no? Es muy curioso esta cosa, esta especie a la que uno pertenece, ¿no? Sí, eso quería ir preguntándote, por ejemplo, ¿no? Ahora ya que llevamos, como dices, un año de balance, en un primer balance, ¿tú qué has aprendido de los políticos, por ejemplo? No hay nada que yo pueda o no aprender de los políticos que no pueda o no debo aprender de mí mismo, ¿no? No son unos agentes extraños que han aparecido ahí por generación espontánea, porque han pedido unas naves, son la consecuencia de la voluntad de unos cuantos. Son la consecuencia de la decisión libre y abierta de unos ciudadanos y ciudadanas que eligen a los que quieren. Y yo insisto en manifestar que el comportamiento de algunos políticos no obedece a que hayan perdido el sentido común, aunque a algunos no lo parezca, ¿no? Sino que están atendiendo las exigencias y las necesidades de la gente que las sigue. Bueno, los ejemplos maravillosos tenemos a lo largo de la historia, multitud de ellos, pero el más reciente es el señor Trump, que con el debido respeto, por supuesto, a los 72 millones de americanos que piensan que ese es el hombre elegido, pues yo creo que las pruebas de desacierto de este señor no podían ser mayores. Entonces, que en muchas ocasiones, el otro día leí un artículo de mi amigo David Troeba a propósito del comportamiento de la presidenta de la comunidad, estableciendo un cierto paralelismo con las esencias de la tonadilla, o de la copla, no esta cosa de la raza, que me parece muy bien, ¿no? Hay una especie de pantogismo, perdón por decir en cuanto a la política, que no es ni más ni menos que la actitud de un político o una política de satisfacer, de atender a la gente que le sigue. Si esta gente no tuviera gente que le sigue, no se manifestarían así. Entonces, la clase política son una consecuencia de nuestras voluntades, de nuestros deseos, de cada uno de los sectores, desde Vox hasta Podemos, ¿no? Que duda cabe, que ahí está todo. Lo que pasa es que este año, que decíamos que nos ha puesto delante del ser humano con sus miserias y con sus grandezas, también ha hecho que los gobernantes tuvieran que tomar decisiones, por ejemplo, que tenían que ver con nuestros derechos fundamentales, con la libertad de reunión, con la libertad de movimiento. O sea, ha ocurrido algo excepcional, o por lo menos con lo que no contábamos en tiempos de paz. Pero, ¿a ti cómo te parece que ha sido la reacción que ha tenido la clase política en este país ante la pandemia? Han hecho lo que han podido. Yo no hubiera querido de ninguna de las maneras estar en el pellejo de alguien que tuviese que tomar decisiones al respecto, y prueba de ello es lo que está pasando en el resto del mundo. Andan a trompicones y tratando de salir al paso de cada una de las dificultades que viene presentando el bichito, este siniestro. No digo para nada que se haya hecho. Yo creo que los primeros en decirlo son los propios responsables, que se haya hecho todo perfecto, pero a mí me gustaría saber muchos de los listos, que saben cómo se soluciona todo, qué puñeta hubieran hecho ellos. Yo creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido, y en ocasiones con evidentes señas de equivocación. ¿Tú te acuerdas? ¿Podrías recordar qué estabas haciendo cuando nos dicen que vamos a tener que quedarnos en casa? Sí, sí, perfectamente. Yo terminaba, estoy haciendo, bueno, hemos recuperado la gira de Señora de Rojo sobre Fondo Gris, de Miguel de Libes, acaba de terminar dos plazas próximas a Valencia, cuando se nos comunicó que la plaza siguiente se suspendía, y la siguiente y la siguiente, porque estaba esta orden. Afortunadamente, a mi mujer y a mí nos pilló esto en Peralejo, una casita que tenemos cerca del escorial, con un territorio, con unas... En realidad hemos estado confinados, haciendo exactamente la misma vida que hacíamos cuando no estábamos confinados. Allí hay un espacio, allí tenemos todo resuelto, entonces una situación de privilegio total y absoluto, que salvo la noticia terrible del día a día, de los muertos, en fin, toda esta cosa siniestra, de las residencias de ancianos, todo esto, la evidencia de las carencias y de los errores de la asistencia en cuanto a estas cuestiones, pero disfrutando de una posición de privilegio total y aprovechando el tiempo para ponerme al día un montón de cosas. Ha habido que arreglar, además, algunos desperfectos a propósito de cañerías que estaban podridas y cosas que ha habido que resolver. Pero vamos, no lo hemos sufrido. ¿Llegasteis a tener miedo, tu mujer y tú, por poder contagiaros? Claro, que duda cabe. De todas maneras hemos observado desde el principio al máximo todas las indicaciones o las recomendaciones o incluso los dictados que se nos iban dando en cuanto a la higiene, a la protección y demás. En ningún caso hemos sido de los que hemos puesto en duda de ninguna de las maneras. Insisto, con los posibles niveles de desacierto con los que se iban tomando las medidas, hemos puesto en duda que aquellos que decían que aquello era lo que había que hacer, yo siempre he pensado que más o menos cerca de la verdad era lo que había que hacer. ¿Qué has pensado sobre la sanidad en España? Pues la evidencia de los recortes que se han ido produciendo en los últimos años están poniendo sobre el tapete esta cosa insolente y grosera del principio económico por encima de cualquier otro principio, ¿no? De la defensa de unos intereses determinados, la privatización de la sanidad pública, en fin, y la desfachatez de ciertos argumentos del representante político que insisto que no serían tales desfachateces o que tales desfachateces corresponden a satisfacer o atender la opinión de la gente que les sigue y les vota. Pero, por ejemplo, cuando has visto a los médicos sufrir a los equipos sanitarios, enfermeros, enfermeras, celadores, llorar cuando no sabían enfrentarse a esta enfermedad porque nadie la conocía como ciudadano y como ser humano. Tú, que conoces tan bien al ser humano, que por lo menos te has ocupado de estudiarlo, indagar en quiénes somos, ¿qué has pensado? He pensado lo que piensas siempre, ¿no? Hay quien hace la historia y hay quien la padece, que decía el señor Camus. Y aquí estamos, seguimos más o menos en las mismas. Ya don Miguel de Cervantes en el Quijote ya señalaba a propósito de procederes, improcedentes, y maneras absolutamente impresentables de manejarse en la vida, no solamente las cuestiones públicas, sino además, ¿no? He pensado que, bueno, sobre todo, ¿en qué parte de responsabilidad de todo esto nos corresponde a los de a pie, no? En la medida en que eso, cuando hay que decidir a propósito de una, no sé, de una elección, de un voto, de una opinión, de una manera de manifestarse, ¿en qué momento elegimos a los que de verdad puedan atender estas cuestiones? Y también pensar en que por activa o por pasiva hay un nivel de responsabilidad que nos corresponde a todos, ¿no? ¿Quién tiene datos exactos de cuáles son las carencias, las dificultades con las que estos hombres y mujeres se enfrentaban a su trabajo? Y lo que más me preocupa es que cuando esto pase, que ojalá sea, en fin, ya en la medida en que va pasando, se va colocando en un segundo o un tercer plano las necesidades, aplaudimos desde los balcones y el gesto que da ahí y el... esta cosa que tiene que ver con nuestra condición, ¿no? de no acabar de ser lo suficientemente responsables o consecuentes con las necesidades del prójimo y en ocasiones, desde pronunciamientos que a lo primero que apelan es a la divina providencia. Y con respecto a la cultura, porque también la cultura se pronunció durante los meses más duros de pandemia, diciendo, estamos aquí, ellos vamos a demostrar que somos necesarios y efectivamente les vimos arrimar el hombro, nos saciamos de lo que ellos hacían de una forma voluntaria y gratis desde su casa, pero yo recuerdo que ellos decían, pero cuando esto pase, acordaos de nosotros y muy poca gente se ha acordado de ellos. Ha sido uno de los sectores, bueno, como todos, ¿no? ¿Qué sector no ha sido golpeado? Ahí estamos. En fin, la cultura, el mundo de la cultura y el espectáculo, ¿no? Por ampliación, sabemos que vivimos en una especie de precariedad permanente, pero de una salud de hierro que nunca, en lo que al teatro se refiere, debo decir, y me importa hacerlo públicamente, que la gente ha respondido en la reapertura formidablemente. En cuanto a lo que Señora de Rojo sobre Fondo Gris se refiere, todo aquello que se pone a la venta se vende y la gente, de hecho, hay localidades en las que hemos hecho un día, ha habido que volver otro día y cosas por el estilo. Y lo notas al final cuando das las gracias por volver al teatro, la respuesta de la gente a propósito de esto. Pero, bueno, yo sería, por mi parte, un miserable si yo largase aquí ahora a propósito, porque sé que gozo de la fidelidad, cuento con la fidelidad de un número de personas, para mí suficientes, que atienden o siguen mi trabajo y que me permiten elegir lo que quiero hacer y entonces no... Pero, en general, el mundo de la cultura y el espectáculo no cuenta con la cantidad de gente suficiente como para que el sector, por así decirlo, o el gremio, por así decirlo, pueda disfrutar de una tranquilidad que nunca ha caracterizado a este oficio. Yo lo aprendí de mi maestro y amigo Fernán Gómez, de que todo está siempre al borde del abismo en este oficio. Nunca sabes cuándo viene el parón, nunca sabes cuándo va a sonar el teléfono, nunca sabes cómo va a funcionar. Pero dentro de eso, realmente, la crisis esta del coronavirus ha venido a poner las cosas mucho más difíciles todavía, porque incluso con la recuperación, con las limitaciones de aforo, las cifras que se manejan salen los números por los pelos, apenas, y salen los números, pero la cosa es seguir adelante y seguir trabajando. Pero, por ejemplo, técnicos, iluminadores, acomodadores, todos que se han quedado sin trabajar, porque, claro, una cosa es la situación privilegiada, que, como dices, tenéis algunos que gozáis del respeto y de la trayectoria, pero, claro, también ha dejado en evidencia esta crisis a todos los niveles, que era un sector que tiene una parte brillante y otra parte de trabajadores que se han quedado sin nada. Hablamos también de los feriantes, de todo ese mundo que se ha quedado parado realmente. No, 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 está siendo terrible. De hecho, el mundo del espectáculo ha convivido siempre con la inquietud, con la inseguridad, con, no, no hay, esto no era con trabajar en un banco, en un, pero dentro de eso, de esos parámetros, luego ha venido, hace ya muchísimo tiempo, bien en la televisión o las películas a fin, como fuentes de contratación a liberar un poco, pero en lo que al teatro se refiere, hay historias maravillosas que cuentan eso, que siempre ha habido el caminar siempre al borde del abismo y sobre la espada de Damocles esa o de quien sea colgada sobre la cabeza de los cómicos y las cómicas y los técnicos correspondientes, ¿no? Pero en el caso del coronavirus esto ya ha venido efectivamente a... Y vamos a ver porque los espectáculos de pequeño formato pero los grandes musicales que eso es terrible, ¿no? El... No han podido volver. El destrozo económico que eso supone y el... A nivel laboral para un montón de gente es terrible, terrible. ¿Temes una crisis económica brutal? Sí, yo creo que la brutalidad vendrá marcada, vaya usted a saber, con qué parámetros y en qué medida, pero indudablemente hay sectores para los que está siendo catastrófico. Están las ayudas estas europeas, ¿no? Está el... Bueno, yo confío en que ya de hecho las cifras que se manejaban cuando se dio a conocer, ¿no? Las resoluciones en Bruselas de todo esto, que, bueno, algo se está haciendo, algo se está moviendo en base a tener en cuenta la gravedad de la situación. Como siempre va a venir ahora el... Bueno, parece que ya Polonia y Hungría han aceptado estos... Y luego también en todo esto aparece también el Brexit dichoso, ¿no? Como, volviendo a lo de la condición humana, ¿no? Que despachatez, ¿no? Claro, ¿cómo lo ves lo del Brexit y a Boris Johnson y que verdaderamente... Este hombre que empieza negándolo todo, este individuo que habla del... Y que ahora es el primero que echa mano de unas vacunas que ni siquiera se fabrican en Londres. Bueno, somos así, señora, que decía aquel. Cuando ya llevas tantos años y cuando ya, en fin, no quieres de ninguna de las maneras, ¿no? Perder la capacidad de sorpresa, ¿no? De seguir investigando, aprendiendo, estar en la aventura de la vida, ¿no? Hay comportamientos y cosas y acontecimientos que ya pensaba uno que esto no... Podía darse a lo mejor, vaya usted a saber en qué latitud o en qué territorio, pero de pronto los Estados Unidos de América tienen 72 millones de personas que dicen el señor Trump es el que... Y en Inglaterra este Boris Johnson y el Putin en el otro lado y bueno, y el Maduro en Venezuela, joder, que es un... impresentable. En fin, bueno, no hablemos del rey emérito también, qué ejemplo, qué cosa tan triste, ¿no? Qué cosa terrible, qué dura. ¿Tú eras republicano? Sí, yo soy republicano, no soy monarquio. ¿Alguna vez dijiste, bueno, soy republicano pero soy Juan Carlista? Sí, no, Juan Carlista, ¿no? A mí me parece que lo que siento de este acontecimiento es una especie por una ira terrible y una pena terrible también. Porque aquí en términos profesionales de pronto se nos dice que este señor va a ser el protagonista y nos lo dice alguien de que no confiamos no solamente sino a quien odiamos profundamente. Y bueno, se aceptan las reglas del juego en base a una relación de fuerzas que era la que era en la transición. No había más huevos para mucha gente la cobardía todo aquello se hizo joder haber estado allí ¿no? Había que estar ¿quién tenía los tanques? ¿Quién tenía el cañón? ¿Quién tenía además la conciencia que manejaba la iglesia católica? Entonces, a partir de ahí este protagonista empieza como a hacer cosas como para ganarse el derecho a ser el escaramucho o ser el prisionero de Zenda o ser el robín de los bosques. Y de pronto es un vulgar chorizo. Un vulgar chorizo además con un asunto de falda de por medio matando elefantes. Es que ni siquiera tiene esto la grandeza trágica de algo que puede decir bueno, a fusilarle. No, es que pena. Joder, qué triste ¿no? Qué chapuza de película al final. Te decepcionó. Con todo, yo no creo en absoluto que sea este el momento de plantear porque ya el otro día se encargó el señor Otegi de puntualizar no se trata de monarquía o república se trata de monarquía o repúblicas. Entonces, esto va a ser una cosa muy divertida en el supuesto de que llegue a plantearse. O sea, ¿tú crees que verás a España como república? No creo. No. Tengo 83 años, no creo que está... No, y además debo decir abiertamente yo confío plenamente en el comportamiento en la profesionalidad de Felipe VI. Claro, pues yo te preguntaba que si tú alguna vez siendo republicano, que siempre lo has dicho, habías pensado bueno, soy republicano pero a mí me gusta Juan Carlos, ¿cómo estás ahora? ¿no? Diciendo, bueno, yo creo que Felipe VI... Es que los candidatos a presidente de república es que no sé yo cuál pasaría el más mínimo examen, ¿eh? Porque esa es otra. ¿Qué candidatos, qué posibles candidatos? Digo, si el ejemplo es Cataluña y su... En fin, yo, estos señores del procés no los encarcelaría, por supuesto, ¿no? Y mucho menos por rebelión, sino por chapuzas, simplemente. Exactamente. Por faltarle el respeto a la palabra república, ¿no? ¿A ti te gusta el país en el que has vivido? Me gusta participar, me gusta participar, me ha gustado estar desde allí, desde Chinchón y el campo y la trilla y la era ahora ya estar aquí haciendo películas y cosas de estas y estar aquí en la radio. Todo lo que ha ocurrido, lo asumo, tiene que ver conmigo y mi responsabilidad y los cabreos y las... Pero no más allá el cabreo para con todo lo que ocurre a mi alrededor del que de una manera proporcional tengo para conmigo mismo. No mucho más allá. En ningún caso yo mirándome al espejo he considerado cómo es posible que un tipo como yo con la que yo esté rodeado de tanto... No, no, no. Estamos ahí el que más y el que menos manejándonos en la medida de lo posible dentro de lo... Eso sí, aprendido de la Nati y el Venancio, ¿no? Y del tío Tomás que decía que lo primero es antes, ¿no? Tratar de establecer un orden de prioridades donde aquello que tenga que ver con la justicia, con la libertad, con la igualdad y con el respeto sea algo con lo que salga uno de casa todos los días. ¿Qué ha sido para ti la radio, José Sacristán? Como oyente, por ejemplo. Tengo una radio que ha cumplido... Yo he cumplido 83 hace el 27 de septiembre y el día 2 de diciembre, el día que mi hermana Teresa que murió con 46 años, cumplió dos años, mi padre compró la radio que todavía funciona con lámparas y la pongo. ¿Y esa que pones en casa? No, tengo otras que se oyen mejor. Pero la tienes conservada. Y ahora un vecino me ha regalado otra también de la época. Esta es posterior porque ya tenía una cosa que se llamaba el ojo mágico que cuando estaba bien sintonizada se encendía una lucecita. Pero la radio como dejamos clarísimos cuando hicimos Solos en la madrugada ha sido para un montón de gente como el cine, ¿no? Nuestra madre nos ponía las lentejas, los garbanzos en una forma de alimento y el otro estaba en el cine cuando tenía la peseta o una cincuenta que estaba en la entrada y la radio cuando tuvimos radio porque en principio bajamos a Casa de la Portera a oír Cabalgata fin de semana y Matilde, Perico y Periquín y Estampas y Sainetes a Matilde Gonesa y a Pedro Pueblo Ayuso y a Selica Torcal y a, en fin, tantos. Y fíjate, ahora haces, bueno, has formado parte de la historia de las radios de país por muchas cosas pero que de repente en esta Navidad tan difícil se ponga en marcha el cuento de Navidad sobre esta obra de Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del Corera que es una obra bellísima y tristísima, por otra parte porque es una historia de amor muy triste aunque luego se reencuentran pero, hombre, toda la vida sufriendo, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cuando leíste la novela El amor en los tiempos del Corera la primera vez o cuando cayó en tus manos antes del guión de Pablo Ramón? Sí, tuve la suerte yo estaba rodando Pantaleón y las visitadoras en Santo Domingo con mi amigo Mario Barriosa de director cuando yo fui descubriendo aproveché la ocasión para descubrir autores sudamericanos y hablaba con Mario para que él me comentara opiniones y demás sobre todo sobre conversación en la catedral de Mario y tanto Rulfo como, en fin un montón de Octavio Paz cuando leí El amor en los tiempos del Corera comentarlo con Mario fue muy interesante el descubrir a esta gente En realidad es la historia casi de un siglo a través de estos protagonistas ¿no? De Florentina y de Fermina ¿Qué tienes que ver tú con Florentino? ¿Tienes que ver algo? ¿El personaje? No 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 Creo que no ¿Tú serías capaz de vivir una historia de amor así? Esperando y esperando y esperando pensando al final esto se va a hacer realidad Mi idea del tiempo en lo que a la relación del amor se refiere no 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 yo creo que no De hecho han pasado por mi vida en fin he tenido a mí cuanto ellas puedan tener de hospitalario que decía don Antonio Machado ¿no? Entonces no ha habido la ocasión y la ocasión desaparece y aparece otra no en el tiempo no creo yo haber sido capaz o incapaz pues de saber de mantener una actitud así respecto de una de una dama Ese amor casi platónico Llevas muchos años con Amparo 25 o 26 25 años con Amparo El confinamiento decías que lo habéis llevado bien Muy bien Aunque por primera vez mucho tiempo juntos sin salir de casa tú que probablemente hayas viajado tanto hecho tantas giras teatros por aquí películas, series y de pronto en casa No Lamparín y yo es que somos no paramos digo hemos tenido un problema de unas cañerías ha habido que arreglar en fin por ahí el cine que tenemos en casa entonces ya teníamos una entrada por la parte de arriba pero estaba sin hacer la parte de abajo le faltaba la taquilla ya hemos hecho siempre estamos ahí chapuceando y yo soy muy maruja yo me cojo la fregona cojo el plumero siempre desde luego no nos aburrimos no te puede no te quepa ninguna duda no paramos no paramos ¿Habéis perdido amigos sacristán durante este año? Perder algunos lo han pasado fatal fatal perderlos bueno hace ya tiempo que hemos perdido algunos cuantos pero este año a propósito del coronavirus no se ha dado todavía ¿Podrás decir sobrevivimos a la pandemia? Sí sí confío ¿no? de hecho bueno directamente el día 7 de septiembre recuperamos la gira de Señora de Rojo con todas las dificultades lo que hacen es darle el valor añadido a la gente primero el que programa el teatro que sabe que las cuentas apenas si salen la gente que decide que decide ir que incluso mucha gente se queda afuera que quiere venir y nosotros aplicando a nuestro talento y a nuestra en fin nuestra capacidad profesional también esta cosa humana de decir estamos haciendo un servicio estamos sirviendo para algo damos las gracias a la gente por volver al teatro y la verdad es que se da esta cosa en el apartado o el lado bueno del ser humano ¿no? en que coincidimos en la belleza de una actividad como la del teatro y en fin lo tierno lo conmovedor de la respuesta además es una obra bellísima ya hablamos de ella cuando estuviste aquí hablamos mucho de Delibes hablamos mucho de Señora de Rojo sobre Fondo Gris claro yo la vi antes de la pandemia pero he ido al teatro después y puedo entender en eso que dices esa expresión que se da en estos meses que hay una especie de agradecimiento mutuo yo cuando estuve viendo tu obra el público el entero nos pusimos de pie aplaudiéndose pero lo que he notado que probablemente es algo que tú también dices es que vosotros también aplaudís al público hay una comunión que es verdad que ocurre claro hablamos al principio la parte buena y la parte mala en este caso no es porque uno participe de la parte buena pero realmente es muy interesante ya a los 83 años comprobar que este oficio al que yo me dedico al que uno se dedica no solamente te da para pagar el colegio de los hijos el recibo de la luz y comprarte algún disco de vez en cuando sino te da la autoridad por así decirlo de saber que estás prestando que estás siendo de alguna utilidad a la gente que más allá del disfrute de un texto dramático hay una forma de comunión en lo humano que a uno le dignifica que al margen de si haces mejor o peor tu trabajo el simple hecho de estar ahí para con esa gente contándoles esa historia ya tiene cobra un significado mayor bueno nos vamos a despedir ya José Sacristán ha sido un placer esta charla de madrugada pues para mí que te digo ya la radio y charlar contigo eso aquí no podríamos tirar un todo el rato que tú quieras todo lo que tú quieras te voy a pedir una canción la que tú quieras tienes tiempo para pensar que ponga el broche a esta conversación que te lleve a algún lugar no sé si a no sé a tu vida en tu casa a un baile que quieres hacer con Namparino con quien te dé la gana o que te lleve a tus padres o a tu madre que canción querrías poner para esta conversación yo tengo una especie de himno que reúne y aparte que como hay mucho imbécil que mira por encima del hombro a la copla yo tengo un himno que es las cinco farolas de Solano cantadas por doña Concha Piquer con el debido respeto a su hija por supuesto que también la grabó pero a mí me parece que eso es por qué cambiar ¿no? ¿y cómo es? a ver cómo suena ya es que la he perdido la tonadilla esta la cantaba tu madre esa cristal sí la lati la cantaba bueno las cinco farolas es una cosa de la vereita madre no cría hierba no cría hierba cantada por doña Concha cantada por porque si de paso reivindicamos este género que en ocasiones ya digo hay algún algún mal nacido que la mira por encima del hombro pues las cinco farolas en este programa Malfaro que ha tenido a Sacristán como invitado protagonista en esta noche ya finalizando este año tan extraño el 2020 sí que lo extraño que lo duro que lo difícil de este año venga a señalar en la medida de lo posible o venga a apuntalar o venga a orientar ¿no? algo que tenga que ver coño del hombre con la confianza en el hombre ¿no? y del hombre y la mujer ¿no? que hayamos en esto y porque hay una forma de inteligencia superior voy a citar a José Antonio Marina que a mí me gusta mucho este que apunta a la bondad joder yo conozco inteligentes hijos de puta los conozco pero siempre hay algo en una en la inteligencia superior que 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 apunta necesariamente a la bondad hacer en la medida de lo posible lo mejor por el otro o por los otros y las otras por supuesto vamos a ver de estar en esas digo yo muchas gracias por habernos acompañado gracias a ti